Específico Efimero, ahora efimero ¿Cómo corre el tiempo? Tic-tac efímero Luces efímeras Pero te creo Es casi notico El tic no alcanza a tac Ni me moja el paladar El grito efímero El ritmo efímero Pero te creo Un último secuestro, no El de tu estado de animo, no Tu aliento vas a proteger En este día y cada día Esto es efímero, ahora efímero ¿Cómo corre el tiempo? Tic-tac efímero Luces efímeras Pero te creo Es casi notico El tic no alcanza a tac Ni me moja el paladar El grito efímero El ritmo efímero El ritmo efímero Pero te creo Un último secuestro, no El de tu estado de animo, no Tu aliento vas a proteger Tu aliento vas a proteger En este día y cada día Me logro del medio que alrededor de mi voz, tu espada te anima, me logro de reloj, que alrededor de mi voz, tu espada te anima.